El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta hace un llamado a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma con el refrendo de las licencias municipales, el cual debe realizarse los dos primeros meses del año a fin de evitar multas. El director de Padrón y Licencias, Luis Enrique Hurtado Gomar, reiteró que el periodo de refrendo inició el 2 de enero y concluirá el 28 de febrero. No habrá prórroga para quienes no hayan cumplido con su pago durante este plazo. Es una atenta invitación a los contribuyentes a que se acerquen a la dependencia de Padrón y Licencias para que hagan su refrendo correspondiente al 2023. Dentro de los requisitos que nosotros solicitamos para el refrendo es la licencia original y copia de todos los giros y anuncios, la copia del predial vigente o la manifestación de construcción, según sea el caso, su contrato de arreglamiento o escrito de préstamo de local vigente, copia de certificación de identificación vigente del dueño, del local o representante legal, copia de identificación del titular de la licencia y representante, foto de la fachada, copia de permiso de bebidas alcohólicas, en su caso copia de permiso de introductor, copia de permiso de tortillería, visto bueno de protección civil actualizado, sobre todo a guarderías, gasolineras, tortillerías y escuelas privadas, y la póliza de seguros para guarderías. El funcionario invitó que en caso de alguna duda se acerquen a Padrón y Licencias en el primer piso de la Unidad Municipal Administrativa, UMA, donde se les brindará la orientación necesaria para este proceso y se aclarará cualquier duda. Para realizar el pago se debe verificar que no haya ninguna sanción, se realiza la clificación correspondiente y finalmente, el pago de lo que corresponde al giro y la recolección de basura. Con información de la Dirección de Padrón y Licencias del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, Enrique Telleznava.